Buenas, adivinar qué vamos a abrir hoy. Pues sí, nueva droga. Vamos con un nuevo unboxing de Marvel Champions con Nova. Madre mía, de verdad, este juego es... yo no sé qué tiene este juego, pero que es un no parar es... no sé. De verdad, de verdad que os digo que es el juego al que más partidas le he echado, pero vamos, en mi vida a ningún juego. Venga, vamos a ver el panfletito. Por supuesto, el póster. ¿Qué hacéis con los pósteres? Estos, por cierto. Yo no sé qué hacer con ellos, los tengo todos ahí juntos, doblados, pero no sé qué hacer con ellos. Ay, bueno, y lo de atrás, vamos a ver si tenemos nuevas palabras clave. Venga, pack de héroes. Nova. Nova viene con agresividad. Tiene aclaraciones a las reglas. A ver, nueva palabra clave requisito. Esa ya la habíamos visto, así que ya la conocemos. Aclaración a las reglas. Acumulación de cartas de estado duro. Si un personaje que tiene más de una carta de estado duro va a sufrir cualquier cantidad de daño solo a descartarse una carta de estado duro. Vale, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué trae este nuevo pack de héroes. Venga, vamos a ver. Nova. Nova. Héroe, campeón, por supuesto. Tenía que ser campeón. Tamaño de la mano 5, vida 10. 1 de intervención, 1 de ataque, 2 de defensa. Respuesta. Después de que uses uno de los atributos básicos de Nova, prepara el casco de Supernova. Vale, ahora veremos a ver qué hace el casco. Sam Alexander. 3 de recuperación. Tiene poquita recuperación. Vale. Alter ego. Gas civil. Rasgo civil. Alter ego. Gasta un recurso de cualquier tipo. Busca el casco de Supernova en tu mazo y tu pila de descartes. Añádelo a tu mano o ponlo en juego si has pagado el coste de esta capacidad usando un recurso universal. Vale, o sea que como alter ego gastas un recurso normal, buscas el casco y te lo pones en tu mano, salvo si con ese recurso ha sido un recurso universal que entonces lo pones en juego ya directamente. Vale, ahora veremos a ver qué es eso. Vale, esto simplemente es para poner el casco. Vale. Y esto es para preparar el casco. Venga. Miss Marvel. Por supuesto tenía que ser Miss Marvel su aliada. Tres de coste, una intervención, un ataque, un daño derivado, tres de vida, campeón, inhumana. Respuesta de héroe. Después de que juegues un evento a Gotham Miss Marvel, hazle un daño y devuelve ese evento a tu mano. Vale, como la heroína. Perfecto. Siguiente. Proyección de campo de fuerza. Tenemos dos. Evento de coste, uno. Superpoder. Interrupción. Cuando un personaje amigo vaya a sufrir con cantidad de daño a consecuencia de un ataque, evita tres de ese daño. Si has pagado el coste usando un recurso universal, inflige tres daño a un enemigo. Vale, no tiene por qué ser el que te está atacando. Volar a la velocidad de la luz. Tres copias. Coste dos. Duplica el número de recursos universales generados al pagar el coste de esta carta. Por lo que veo estamos yendo todo a universales. Entiendo que hay algo que nos dará recursos universales, claro. Duplica el número de recursos generados al pagar el coste de esta carta. Intervención. Quita tres de amenaza a un plan. O sea, que si lo pago con un recurso universal, entiendo que lo que me está diciendo es que solamente tengo que pagar un recurso en lugar de dos. Lo cual está muy bien. Quita tres de amenaza con un único recurso. No está bien, no está mal. Vale. Tenemos tres copias. Disparar sin mirar, evento, ataque, superpoder. Dos de coste. Duplica el número, lo mismo. Acción de héroe. Inflige cuatro de daño a un enemigo. Pues tenemos lo mismo. Podemos hacer, si lo pagamos con universal, cuatro daños a coste de un único recurso. También tres copias. Liberar la fuerza nova. Dos copias, coste uno. Máximo de uno por ronda. Acción de héroe. Un evento. Hasta el final de la ronda, cada vez que Nova derrote a un enemigo o quite la última ficha de amenaza de un plan, prepara a Nova y roba una carta. Hasta el final de la ronda, cada vez que Nova derrote a un enemigo o quite la última ficha de amenaza de un plan, prepara a Nova y roba... Como siempre, lo primero que se nos viene a la cabeza... ¿Quién es? Ultrón, por supuesto. Esto puede ser una fiesta con Ultrón o bueno, con cualquier... Sobre todo con Ultrón, porque tenemos una de ataque. Si conseguimos subirnos este ataque, puede valernos para cualquier villano que saque bastantes esbirros o cualquier villano también que saque bastantes planes. No lo sé, habrá que verlo. Pero vamos, con Ultrón este es... ¡Maravilloso! ¿Vale? Hasta el final de la ronda, ojo. La ronda que no es la fase. Es decir, durante la fase del villano también. Durante la fase del villano si derrotas a un enemigo, quitas la última ficha de amenaza de un... No es que no sé si... Había una interrupción... Sí, se puede hacer. Había una interrupción que cuando un personaje amigo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, es decir, en la fase del villano, en el ataque de héroe o esbirro, evita... No tiene por qué, pero normalmente sí. Evita 3 de ese daño. Si has pagado el coste, evita 3 de ese daño. Si has pagado con un recurso universal, infliges 3 de ese daño. Si lo matas, puedes preparar a Nova, que te puedes haber, por ejemplo, agotado para defender con él, y robar... ¡Oh, qué fiesta, ¿no? ¡Uh, esto es una fiesta! Vale, dos copias. Conexión con la mundomente. Recurso universal. Dos copias. Esta carta no se cuenta de cara al tamaño de tu mano. ¡Oh! 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 ¡Interesante! Esto es lo primero que tenemos de este estilo. Si no... Sí, yo no recuerdo. Ya sé que tengo memoria muy mala, pero creo que de esto me acordaría. ¡Oh! Una carta que no cuenta el tamaño de mano. Recursos universales, por supuesto, para gastarlo, dos. Que ya sabéis que hay cartas que nos valen como dos recursos. Vale, puede estar bien. Pero todavía no ha salido el casco, ¿verdad? No he visto el casco. ¿Qué hace el casco? No, todavía no ha salido el casco. Ahora veremos a ver qué hace el casco. Jess Alexander. Apoyo de coste 2. Individuo. Como alter ego, agotallis. Cojo una copia de conexión de la mundomente de tu pila de descartes. Vale. Añádela a tu mazo, lo barajas y robas una carta. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy! Esto está. Entonces sí te compensa pasarte al telego. Aquí tenemos el casco. Mejora de coste 1. Armadura. No vaga en el rasgo aéreo. ¡Oh! A ver si le meten cosas para los aéreos. Recurso de héroe. Agota el casco de supernova. Genera un recurso universal. Claro que sí. Generas un recurso universal agotando el casco. Pero es que después de que uses nuestros atributos básicos, preparas el casco. Y si lo combas con liberar la fuerza nova de hasta el final de la ronda, cada vez que has roto a su enemigo y quites la última amenaza del plan, prepara a nova y roba una carta, esto puede ser la super mega fiesta. Bueno, ya veremos. Vale. Un casco. Si lo pierdes, lo puedes recuperar gracias a tu alter ego. Muy bien. Y ya empezamos con agresividad. Nuevo aliado campeón. Coste 2. 1 de intervención, pero 2 daños derivado. 1 de ataque, 1 daño derivado. Vida 2. Juega esta carta si tu superhéroe tiene el rasgo campeón. Respuesta de héroe. Después de que entra en juego, coge un evento de agresividad de tu pila y descarte si lo añades a tu mano. Vale. A por ellos. Este ya lo conocemos de sobra. Viraje agresivo. Evento de coste 1. La juegas si tu superhéroe tiene el rasgo aéreo. Es decir, le tienes que haber puesto el casco. Lo cual no debe de ser difícil, dado que como alter ego se lo puedes buscar. Respuesta de héroe. Después de que tu héroe ataque, inflige 4 de daño a un enemigo. Oh. Vale. Vale. Bueno, coste 1. Después de que ataque. Vale. Vale, 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 vale. Ostras, esto puede hacer daño. 3 copias. Evento de coste 2. Sin cuartel. 3 copias. Requisito para al menos con 1 de fuerza. Acción de héroe. Ataque. Inflige. No tienen por qué ser todos de fuerza, eh. Solo uno. Inflige. Inflige. 4 de daño a un enemigo. Y por cada punto de daño sobrante infligido a ese enemigo mediante este ataque. Descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo. Y la añades a tu mano. Y añades a tu mano todas las cartas de agresividad roja que se descartan de este modo. Por ejemplo, si estamos atacando a un esbirro que le queda una vida, o al villano le queda una vida, por lo que sea, lo vamos a pasar de fase, de tapa. Si hacemos, por ejemplo, 3 daños sobrantes, nos vamos a nuestro mazo, miramos, descartamos las 3 primeras cartas y todas las que sean de agresividad, vale, las llevamos a nuestra mano. Bueno, obviamente, aquí interesa, lógicamente, jugar con muchas cartas de agresividad para que compense. 1 en 1. Evento. Acción de héroe. Coste 1. Ataque. Inflige 2 daños a un enemigo. Si ese ataque derrota a ese enemigo, inflige 2 daños a un enemigo, a otro enemigo. Vale, correcto. Vale, coste 1. 3 copias. El poder de la agresividad. Por supuesto, recursos universales. Muy bien. Movimiento fluido. Mejora de coste 1. Una habilidad. Después de que juegas un evento de ataque, agota esta carta y tu eres recibe más uno de ataque hasta el final de la fase. Y máxima puedes utilizar una mejora por evento de ataque. Tienes 3 mejoras, que las puedes tener las 3 en mesa, pero si juegas un evento de ataque, agotas una, aunque tengas 3. Si juegas un segundo evento de ataque, pues agotas otra. Vale, y le da más uno de ataque, que si conseguimos combarlo con todo lo que hayamos visto, pues la fiesta del corcho tipo mercurio. Mejora. Mejora coste 3. Técnica depurada. Habilidad. Requisito pagar al menos con 2 mentales. Máximo de 1 por jugador y nos trae 3. Interrupción. Cuando juegas un evento de ataque de agresividad, si has pagado su coste, usando un recurso mental, la cantidad de daño que inflige ese evento aumenta en tantos puntos como su coste impreso. Vale, por ejemplo, si pagamos este evento con al menos un mental y tenemos esta mejora en juego, haría en lugar de 4 daños, haría 6 daños, 4 más 2. Entiendo. Vale, 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 vale. Habrá que ir viendo. Y aquí tenemos una básica. Aliado básico. Mungerl. Campeón genio. Perfecto. 3 de coste, 3 de vida, 2 de intervención y 2 de ataque, pero ambos con 2 daños derivados. Juega esta carta solo si tu héroe tiene los rasgos. Campeón o genio. Oh, se vienen superhéroes. Con rasgos, genio. Respuesta. Después de que juegues a Mungerl desde tu mano, roba una carta por cada recurso mental que hayas utilizado para pagar su coste. Vale, no sé cómo iremos de recursos mentales en este mazo que estamos viendo que vamos a ir necesitando. Al menos en este mazo prediseñado. Vale. Bueno. O sea que puedes robar un máximo de 3 cartas si pagas con 3 mentales, lo cual veo muy difícil. Sí, pero ¿valdría con recursos universales? Si es un recurso generado, sí. Si es un impreso, entiendo que no, ¿verdad? Pero claro, creo recordar, si no recuerdo mal, que hace poco me dijeron, hace mucho, que si tú descartas una mano para un recurso, lo estás generando. Por lo tanto, yo por ejemplo me podría descartar este recurso y valdría como mental. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Creo que sí, si estoy equivocada me lo decís. Venga, Eros en capa básica, recurso universal. Mientras tu superhéroe tenga el rasgo civil, ¿vale? Es decir, mientras esté en alto orejo, en este caso. Esta carta podrá gastarse en beneficio de cualquier jugador. Y gana este texto. Respuesta. Después de que gastes esta carta en beneficio de un jugador, cura uno de daño al superhéroe de ese jugador. Vale. Tres copias y como veis, recursos universales. Búnker móvil de los campeones. Dos, un apoyo de coste dos. Campeón, vehículo. Agota el búnker como héroe. Elige un superhéroe que tenga el rasgo campeón. Y puede robar dos cartas y luego descartar dos cartas de su mano. Ah, muy bien. Lo veo muy bien. Muy chulo. Obligación. Venga, ya estamos aquí. Dar esta carta al jugador que lleva a Sam Alexander. Mientras esta carta esté en juego, el casco supernova no puede prepararse. Como alteré o agotas a Sam, Rick retira de la partida el peso del mundo. Aquí tenemos su plan del archienemigo. Comience la regla. La guerra, la guerra. En el virro del archienemigo. Emprende guerras. Esto os lo dejo que podéis verlo si queréis pararlo. Pero yo esto, sabéis que no me gusta leerlos. Esto sí me gusta. Luego cuando me salga Expedi, verlo. Vale. Aquí está mi cartita. Venga. Y vamos a ver qué más cosas tenemos. ¿Qué más nos trae? No va aparte. Nos trae cartas de justicia, evento de coste 1, aéreo, intervención. Juegas solo si tu superhéroe tiene el rasgo aéreo. Después de que tu aéreo intervenga, quita 3 de amenaza de un plan. Vale. Un evento. Protección. Una mejora a coste 1. Aéreo, táctica. Mientras tu superhéroe tenga el rasgo aéreo, el daño que sufraste en cada ataque de enemigo se reduce en 1. Y cuando empiece tu turno, obligadamente tienes que descartar esta carta. ¿Esto qué es? ¡Ah! Estos son los nuevos encuentros que van a venir en los mazos. Es verdad. Vale. Este es el encuentro armadillo. Ahora en los mazos de héroe, en cada uno nos van a venir cartas de encuentro. Se me había olvidado. Vale. En plan secundario, tu enemigo que tenga una carta ha estado duro. Recibe más 3 de ataque. ¡Wow! El armadillo. Bruto, élite, duro. Puede tener cualquier cantidad de cartas duro. Después de que se active, dale una carta duro. ¡Madre mía! ¡Oh, qué guapo! O la rodante que le da más 2 de ataque. ¡Madre mía! Mientras armadillo tenga una carta estado duro, ningún personaje podrá defender contra sus ataques. ¡Wow! Vale. Perfidia. Cuando se muestra esta carta como alter ego, todo enemigo que tenga una carta duro ejecuta el plan. Si no se activa ningún enemigo, gana oleada. Y como héroe, todo enemigo que tenga una carta estado duro, te ataca. Y si no, pues oleada. ¡Ostras! Cuando se muestre dar armadillo al villano y al villano, estado duro. Si no se da más de una carta estado duro de este modo, gana oleada. ¡Hala! Es decir, que no te vale con darle al menos una. ¡No! ¡Ostras! Es decir, si no está armadillo en juego, gana oleada. Comprendo, porque el villano siempre va a estar. Vale, pues esto es lo que trae el mazo de Nova. Ya veremos a ver qué tal. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!